Ernesto Laguardia. Ernesto Laguardia, ¿te acuerdas cuando estuvo en hoy? Recordamos que estuvo en hoy, ¿no? Estuvo muchos años en hoy, claro. De hecho, yo lo vi aquí en Juárez en un... ¿A poco? Sí, ¿cómo no? Ah, cuando vino la linea también va. Aquí al Centro Cultural. Oye, pues es que este fin de semana, ya ves que decían, nuevo conductor en Venga la Alegría, y muchos portales dijeron, erróneamente, que era Ernesto Laguardia, el nuevo conductor de Venga la Alegría. Terminó siendo Mauricio Barcelata. Pero, esto me llevó a recordar, dije, bueno, si Ernesto estuviera en Venga, va a estar como compitiendo con un programa en el que estuvo muchos años también. Porque él estuvo muchos años en hoy. Varias producciones. No solo una temporada, fueron varias producciones. Pero según cuenta la leyenda, él terminó saliendo de pleito con Andrea Legarreta. Que nunca hubo mucha química. Ahora vas y le preguntas a Ernesto, y como Ernesto parte siempre ha sido como muy correcto, y Ernesto te va a decir que no. Nada que ver con Adame, por ejemplo. Ajá, sí. No, Ernesto, pues es un caballero. Y a mí me dijeron que últimamente es más sencillo que antes. O sea, que ahora es más agradable. Sí, porque antes se contaban unas historias. Sí, antes se contaban unas cosas de caprichosos, ¿no? Era muy caprichoso. Ahora es como mucho más ligerito, váyase su chamba. Pero pues las circunstancias también han cambiado. Y yo creo que es por eso, ¿no? Total que Ernesto en su momento terminó aborreciendo a Andrea Legarreta. Y terminó saliendo de hoy justamente por esos problemas. Sí, recordamos. Sí. ¿Qué tal? No se nos olvida, Ernesto. No se nos olvida. No, no se nos olvida. Pero dicen que sí lo vieron en las instalaciones de Azteca. Por eso de ahí salió el chisme de que él iba a ser el conductor. Pues igual para una telenovela. Y te acuerdas que también se reunió hasta con Pati Chapoy. Pati Chapoy se me hace, esto es una especulación mía, ¿eh? Que está preparando, sigue preparando la bioserie. Su bioserie. Y yo siento que Ernesto lo quiere para uno de los personajes. No sé para quién lo ubique. Sergio Andrade. No sé para quién lo ubique. Pero siento que ya lo tiene amarrado. Porque en algún momento se reunieron a Nacelia Urquidy, Pati Chapoy y Ernesto. ¿Cómo por? Y ahora lo volvieron a ver en las instalaciones de Azteca. ¿Cómo por? Yo creo que por ahí hay algo, hay algo. Hay algo que no estamos entendiendo. Fíjate. Se me hace. Basáñez terminó Amores que engañan con Gaby Spanik en Lifetime, dice Pati García. Ah, sí. Esa es una serie que van a grabar nueva temporada, creo, ¿eh? Van a grabar nueva temporada. Mira, dice Malena Garza. Estoy en repetición de transmisión, pero me encantaba Cachún, Cachún, Rarra. Fui a ver la obra y fue excelente. ¿Tuvieron obra de teatro? Agotaban de lunes a lunes. Agotaban de lunes a lunes. Y tuvieron película también. Y película. Tuvieron todo. Seguramente también fue un cañonazo. Y luego hacían gira por todos lados. Y no les daban dinero de nada. No, 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 no ganaban, no ganaban. No se volvieron millonarios. O sea, es cuando dices tú, estos conceptos tan, ¿no? O sea, el que se volvía millonario era Luis de Llano. Yo creo que esa fue la verdadera maldición de Cachún, que no ganaron ni un centavo. Sí, porque no se volvieron millonarios ni los Garibaldis ni los Timbiriches. Todos los conceptos de Luis de Llano, él es el que se volvió millonario. Por eso ahora hacen que si Timbiriche, que si revende. El reencuentro. Los reencuentros que ahí es donde recuperan lo que no tuvieron de chavos, ¿no? Ajá. Fuerte. ¿Y los Cachunes nunca se han encontrado para hacer una obra o algo así? Pues cuáles, pues si ya no creo. Ay, hay muchos todavía vivos. Los maestros están vivos. La maestra Alicia Encinas. Y Marta Zabaleta, ¿no? Marta Zabaleta. ¿Cómo se llamaba? La maestra Godzilla. Godzilla. Y el otro también está vivo, Pepe. Pepe Magaño. Y luego algunos alumnos. Fernando Arau, La Pellicer. Ajá. Este. Alma Delfina. Alma Delfina. Laura Luz. Ajá. Lupita Sandoval, Gerardo González. Oye, sí podrían hacer una obra. Sí podrían. Y él entren al reencuentro. Al reencuentro La Pelayo. Ajá.